Nos acercamos, mira, mira, un amplexo múltiple. Tres machos intentando fertilizar los huevos que salgan de la hambrita que los tiene, ahí pobrecilla. Ahí están a tope. Y otro aquí descansando, que no se diga, que ahí están en la guerra. Hay veces que pueden incluso llegar a ahogar a la hembra. Y las hembras suelen ser más coloreadas, suelen ser más rosas, más rojas, más rojizas que los machos, también con curiosidad.